¿Quién chingatóme conmigo? ¿Quién chingatóme conmigo? Pues ya dije, el primo del que vino aquí y es mi nariz que volvió a hablar. ¿Cuál de esas? ¿Qué chingas? ¡Ya dije! ¡Ya era la quinceañera! ¡Ya era la quinceañera! ¡No hombre! ¡No digas! Es el primo chingados. Me voy a levantar a hablar con él. Cuando él le diga nada a ver. Llejame. El hijo lo vas a comer. Es aquí, ¿eh? Se me pasó un detalle a él. El señor acá. A mi trabaja le pasó un detalle. A los trabajadores y los trato. ¡Ay, el cabrón es a jalar! Y los portales de él. ¿Viste? Como es contratista, le pone los musay. Me va a tener el chingatón. Te lo puso aquí. ¡No! ¡No! ¡Vente, pinche palón! Ya me tienes esta cabrón. Entonces nos vamos a dar en la madre. Voy a gastar la señora. Ya estoy alto. Tengo que hablar del cabrón, sino no trabajando. Se sigue trabajando en la tuya. ¡No! No, 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 no. Tu tratas los tíos como tus pies, y a los míos tus dedos y si yo estoy echando madre a tu bella. Pero yo aquí estoy así, porque me da estos cabros, y... Fue yo. Y le mando a los te abrió al tono. No. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿por qué no lo va a suceder? Jajaja. ¡Ay, Dios mío! Es cierto todo eso que se pasa en cosas así. Si tú llegas a un lugar y el señor te grita y tú te atrapas, él te sigue gritando. Pero si tú le gritas, él se parece ahí. No me va a dar un chingadito. ¿Qué es eso? Siempre hay un chistofado. No. 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 No, no. Ahí sí hay razón. ¿Qué quieres? Ahora al correr no me vas a poner un montón de colados. Oye por favor, véname la mesa. Ah, men. Pero dice que se paran la mesa, que es tarde que pueda la mesa. Pues sí. Todavía es más. ¿Y qué es para los hermanos? Fíjate. Somos los sprayers y todo el aparta mesa. Como te lo he aprendido. El amor a ser el dueño de ahí. Y porque muchos no quieren decirte que son los dueños. No, hombre. Vamos a hablar de gente que conoce.